Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión chicos, del último vídeo que subí al canal, pues trae un juego de aventura-acción bastante cool. O sea, para mí es un muy buen juego, es uno de los mejores de este año en cuanto a aventura y acción. Y en ese vídeo solamente utilizamos una arma que fue la espada, no, la espada sin escudo. Y ya he desbloqueado varias cositas dentro de la misión, donde podemos utilizar diferentes guerreros. Como ven, ahí tenemos a Lumbu de Disney Warriors. Pues en esta ocasión chicos, yo quiero utilizar lo que es la katana o la lanza, las duales, o sea las otras armas, que son muchas armas que hay, diferentes, con estilo diferente para que ustedes por lo menos, vamos a desbloquear esta lanza. Fíjense que ahí podemos desbloquear cositas, fíjense ahí, solamente le voy a pedir fragmentos. Bien cool, ¿no? Podemos ver la sombra, pero aquí podemos ver el color, como sería. Y también nos dice las misiones, donde podemos conseguir esas armas, los fragmentos de las armas. Si le damos ahí, por ejemplo, fíjense, si le damos aquí, Pues automáticamente, pues si me envía en qué misiones, aquí están, podemos conseguirlo. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer chicos, es, vamos a coger una misión, Con otro personaje que no sea este, como pueden ver aquí, tenemos, Este personaje que se encuentra en la silbeta de atrás, siempre lo utilizamos en esas misiones. Miren cuánto personaje ya tenemos aquí chicos, increíble. Tenemos este, este personaje vamos a utilizarla para que usted la vea. No utiliza una lanza, lo que utiliza como una especie de báculo, Pero tiene unos combos loquísimos, muchachos. Unos combos loquísimos, que se mezcla como con baile. Es un báculo, pero se mezcla con baile. Un estilo bastante extraño. Vamos a verlo. Los gráficos siguen impresionándome, son tantas. Miren aquí como podemos subir paredes. Una locura. Los gráficos, ni que se diga, eh. Ahí está. Esto lo podemos hacer siempre, incluso en los combates, por ejemplo. Miren esto. Ahí. Ahí yo puedo hacer un ataque. ¿Me vieron? Ahí. Vamos a utilizar las paredes para hacer el ataque. Bien. Acaba de morir. Vamos a hacer un ataque a ello aquí. Vamos a hacer un ataque a ello. Vamos a hacer un ataque a ello. Bueno. Estaba... Vamos a hacerlo otra vez. Salió otro de aquel lado. Muy bien. Creo que ya viene el box. Fíjense cómo se ve la madera. Se ve muy real. Muy realista. Estos son gemelos. Pero vamos a ir a soltarlos. Lo que sacan. ¡Wow! Vamos a ver lo que parece el imbécil. Ok. Vamos a tirar el ultimate. ¡Wow! Aquí está el báculo. Me encantó. Este personal no lo podemos conseguir completo. ¡Mire qué foto de Macul! Podemos... Conseguir este personaje con todo y su báculo. O sea, con la arma y el personaje completo. Pero para personajes creados como el de nosotros. Tenemos katana. Tenemos doble daga. Tenemos guantes. Tenemos lanzas. Tenemos un montonazo. Vamos a ver. Vamos a usar aquí. Vamos en esta misión a utilizar... Creo que aquí me deja utilizar la katana y la lanza. O si no me deja utilizar la doble daga. No lo recuerdo bien. Pero vamos a ver. Porque hay dos misiones donde me lo dejan usar a este personaje que en una usa lanza y katana. Y en otra usa espada y duales. Y doble daga. Entonces vamos a ver cuál de esta... Ok. Pienso que... Pienso que aquí... Nos equivocamos de misión, chicos. Pero como pueden ver ahí, el juego... Tiene una fluidez para los combates impresionante. De verdad. Eso me siempre es mi impresión. Vamos a recoger la recompensa. Muy bien. Verificamos por aquí. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí lo tenemos. Pienso que aquí usa las duales. Usa las duales. Como ustedes vean que son sumamente rápidas. O sea, tú puedes hacer uno combo loquísimo. Tanto en el aire... Sin utilizar las paredes. Como también... Usando las paredes. O sea, son combos loquísimos. Una cosa que me gusta, chicos, es que... Siempre hay partes del mapa que tú puedes volar. O sea, volar prácticamente no, sino saltar súper alto. Al estilo como esas películas japonesas. Sigue aquí. Vamos a las duales. Ahí es la doble daga. Vamos. Esos son unos gráficos espectaculares. Esos gráficos siempre me... Me impresiona muchísimo. Miren ahí. Esto fue un ataque aéreo. Puedo hacerlo también así como hace todos. Puedo... Ahí está. Combinarlo con ese también. Que viene siendo uno de los ataques más potentes que tiene. Vamos allá. Acaba de morir. Acaba de morir. Eso es. Muy bien. Quería hacerle... El ataque donde los remate, chicos. Vamos a ver por dónde es. Vamos a coger esto. Muy bien. Vámonos. Creo que es por aquí, ¿no? Creo que es por aquí, chicos. Aquí fue que llegamos. Miren cómo se ve eso ahí, ¿eh? Es increíble. Ahora sí. Vámonos recto. Entramos por aquí, ¿no? Entonces, por este lado. ¿Se ve? Miren lo interesante que cuando te clavan una... Una flecha se queda clavada. Y... Llega un momento donde... Miren la sangre que... Cuando me dieron con la flecha, Miren la sangre como se queda en el piso ahí. Muy cool. Luego, por... Obviamente... Un rato después... Pues... Se va. Vamos a partir de esto. A ver qué encontramos. Un poquito de vida. No es por aquí. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Eso es. ¡No! Eso es. Eso sí que hacen un daño loquísimo, ¿eh? Estas dagas hacen un daño loco. Vámonos. Ahí, chicos. Donde se ve como está mira. Creo que podemos fijar a los objetivos. Así, obviamente, Se nos hacen un poquito más fácil. Vamos a hacer un par de combos en el aire. Fíjense ahí. Ahí lo marcamos. Eso es. Vamos. Cuidado. Aquí vuelve. Vamos. Vámonos. Miren el daño que le hice, ¿eh? Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Entonces ahí es el mensaje. Ahí está. Increíble, ¿eh? Bueno, chicos. Esto sería la... La arma que quiero mostrar hoy. Pues más adelante voy a traer otro video. Enseñándole varias cosas. Estas son algunas cosas que no se mostraron en el primer video de... Donde estábamos reaccionando. Porque se van sumando pedazos de... De esa escena de la muerte de ese personaje. Para que obviamente nosotros pues lo tengamos presente. Bueno, sin más. Me despido. Mi nombre es Jackson Telly. Si no te lo hicimos. Adiós. Adiós.